Ahora seguimos adelante con la música Mienten esta noche Chivo, al que no aplaudan Y que no hagan las palmas No sé por qué no Fiste sincera Te esperaste que yo Más te hiciera Y se hiciera Te esperaste que yo Más te hiciera Te esperaste que yo Coroce y plena Amor y con impera Sí, sí, sí De detrás de que yo te hiciera Y de sencillo dejándote Olviendo el corazón En mi tu vientre En mi corazón Y de sencillo dejándote Cuando todo era más bonito Y un poquito triste de mi suerte Me sentí morir a ver En mi tu vientre 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 Oh, no, no, no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video